Algunos residentes de la región aspectiva, especial de Hong Kong, se han organizado para marchar este sábado 17 de agosto como protesta a la reciente violencia de algunas de las manifestaciones en la ciudad. Las manifestaciones violentas y los disturbios sin control deben ser detenidos. Las actividades que alteran las vidas diarias de la gente también deben ser detenidas. Y aquellos que insultan a la bandera nacional china y al emblema nacional y que dañen estaciones de policías e instalaciones de tránsito público deben ser detenidos. Tang señaló que la principal prioridad es salvaguardar el imperio de la ley y el principio de un país dos sistemas y añadió que continuarán las marchas contra la violencia y el apoyo a la policía de Hong Kong. CGTN, en español.